Acaba el curso en el Centro para la Igualdad y la Casa de la Mujer de Fuenlabrada, un año en el que más de 2.000 mujeres se han puesto manos a la obra en los múltiples talleres, cursillos y monográficos. Ahora se hace entrega de más de 700 diplomas a las participantes de las materias más destacadas. Y es que la oferta es considerable, desde arte y pintura hasta control emocional y autoestima, pasando por novedades como el mundo a través de la música o clases de fotografía digital o Internet. El acto de clausura ha servido para mostrar al público las nociones de baile, música y teatro aprendidas durante el curso y para exponer los cuadros y piezas de artesanía que las alumnas han realizado con sus propias manos. Son trabajos que enriquecen, ha dicho el alcalde Manuel Robles, la labor que el Ayuntamiento viene realizando en materia de igualdad con sus ciudadanas, pero que no sería posible sin la participación directa de ellas. Muchos de los colectivos ciudadanos que representan a las mujeres de la ciudad parten de los propios trabajos y de los propios talleres que se realizan por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Por lo tanto, es un viaje que hacemos en doble dirección, no solamente con la participación en los cursos, sino también para potenciar y crear nuevos colectivos ciudadanos que vengan a enriquecer la vida de participación ciudadana en Fuenlabrada. Durante este año, el Centro para la Igualdad 8 de Marzo y la Casa de la Mujer de Fuenlabrada han celebrado hasta 11 cursos, 20 talleres, 8 monográficos y 7 exposiciones.